Como padres, debemos estar muy atentos de monitorear el desarrollo y crecimiento de nuestros pequeños hijos. Desde el momento de nacer, es más, aún desde antes, es necesario observar cómo crecen, cómo cambian con el tiempo, mirar su desarrollo, cómo juegan, cómo aprenden, cómo hablan, cómo actúan, cómo se mueven. Todos en casa somos responsables de velar por el correcto crecimiento y desarrollo del bebé. Es tan importante que cuando lo llevamos al médico, el profesional le hará una evaluación en todas las áreas de su crecimiento. Eso es clave para asegurarle a nuestro hijo un buen futuro en cuanto a su salud física y emocional. Pues sabe algo, el detalle es que ese monitoreo lo hicieron nuestros padres. Pero cuando empezamos a crecer, dejamos de evaluarnos en ese sentido. Y eso se ha convertido en un gran problema. Ya no evaluamos nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Por supuesto, cuando crecemos es muy diferente a cuando estábamos niños. Pero créalo, si deberíamos de hacer constantemente este tipo de evaluación, el mirar cómo cada uno está creciendo, se está desarrollando en todas las áreas de la vida. Mire, mi amiga y mi amigo, el evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Es decir, Lucas nos está diciendo que el crecimiento de Jesús era un crecimiento integral en todas las áreas. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que usted y yo crezcamos, nos desarrollemos en todas las áreas de nuestra vida. Cuando dice Lucas 2, 52, que Jesús crecía en sabiduría, nos está hablando de crecimiento intelectual. Es decir, que Jesús se preocupaba, se interesaba en aprender, en conocer. Cuando me habla de estatura, nos está hablando de su parte física, del cuidado que Jesús tenía con su cuerpo. Créalo, Jesús se alimentaba bien. Jesús se preocupaba por estar fuerte físicamente. Ahora, algunos nos preguntarán, ¿y en dónde dice eso? Mire, Jesús tuvo que ser un hombre muy fuerte cuando vivió como humano aquí en la tierra. Sí, muy fuerte físicamente. Escucha lo que le voy a decir. Jesús soportaba largas caminatas. Jesús viajaba mucho. Y recuerde que en esa época no había avión, no había carro, o se hacía cabalgando un animal o caminando. Ahora, la pasión y muerte de Jesús nos deja ver lo fuerte que era él. Después de la última cena, Jesús se vio sometido a un alto nivel de estrés. Oró gran parte de la noche. No se fue a dormir, se fue a orar. Y estando en oración, dice la Biblia que sudó gotas de sangre. El nivel de estrés al que estaba sometido Jesús era alto. Ese día no durmió porque se lo llevaron preso. Lo único que tuvo en su estómago, en cuanto a alimentación se refiere, fue el día de la última cena. Y allí, estando preso, sin dormir, fue azotado. A tal punto que dice el libro de Isaías que una sola llaga se hizo en todo su cuerpo. Y en esas condiciones fue llevado ante Pilato, ante Herodes, de un sitio a otro. Recuerde, no había comido en ese día. No había dormido durante toda la noche. Y además de eso, con heridas, con maltrato, fue obligado a cargar una cruz y a caminar con ella. Llegue la cruz y también allí sufre maltrato. Créalo, si Jesús hubiese sido un debilucho, en los primeros azotes, se desmaya, se muere. Jesús era un hombre fuerte porque él se interesó en su salud física, en estar bien físicamente. Y dice también la Biblia que crecía en gracia. Y la Biblia lo aclara. Dice que Jesús gozaba del favor de Dios y del favor de la gente. Y si me dice que gozaba del favor de Dios, era porque él se interesaba en relacionarse con su padre. Por eso lo vemos de madrugada orando, buscando la presencia de Dios. Por eso lo vemos muy interesado en sostenerse en el propósito que le había encomendado su padre. Se mantuvo fuerte en la tentación. Y lo hizo por esa razón, porque para él era más importante agradar y cumplirle al padre. Eso era más fuerte que cualquier tentación. Por eso jamás cambió su propósito. Jesús tenía claro cuáles eran sus prioridades. Para él primero era lo espiritual. Primero era relacionarse con su padre. Jesús obedecía a su padre. Por eso le dijo en el Getsemaní, que no sea mi voluntad sino la tuya. En todo, Jesús buscaba glorificar a su padre. Por todas esas razones, el padre le respaldaba en todo lo que él hacía y decía. La gracia del padre, su favor estaba sobre él. Jesús crecía en eso, en gracia, para con Dios. Pero también dice que crecía en gracia para con la gente. Y aquí nos habla de relaciones interpersonales. Jesús se interesaba por la gente. Jesús no fue egoísta. Por eso la palabra dice que se humilló a sí mismo, que dejó su trono, que se hizo hombre, que murió por nosotros. Y lo hizo porque estaba interesado en usted y en mí. Y ahora está sentado a la diestra del padre intercediendo por nosotros. Es decir, Jesús sigue interesado en nosotros. Jesús se interesó en las buenas relaciones. Dice la Biblia que él tuvo dolor al ver cómo la gente estaba perdida sin Dios. Jesús se compadeció al ver la necesidad de la gente. Jesús perdonó a la gente cuando le hizo daño. Jesús se interesó en la gente. Jesús creció en eso, en gracia para con los demás. Repito, mi amiga y mi amigo. Lucas 2 nos habla del crecimiento de Jesús, de un crecimiento integral. Pues que este también sea un buen propósito para este nuevo año. Crecer en todas las áreas. Y escuche, para que ese crecimiento sea efectivo, es necesario monitorearlo, velar, analizar que realmente lo estemos haciendo en todas las áreas. Mire, en la intelectual. ¿Estamos interesados en aprender? ¿Estamos interesados en estudiar, en tener nuevo conocimiento? Nunca es tarde para hacerlo. Recuerde qué es lo que ha querido estudiar, qué fue lo que dejó a mitad de camino y retómelo. Y no deje de hacerlo hasta llegar al final. Si sabe algo, mire cómo se va a especializar en ello. Si está haciendo un trabajo, busque cómo mejorarlo. Cómo volverse mejor en lo que se está desempeñando. Eso es crecer en conocimiento. Crecer en la parte física es interesarse por la salud, alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, sacar tiempo de esparcimiento. Cambiar hábitos dañinos por hábitos saludables. Crecer en nuestro desarrollo físico. Que ese también sea un sano propósito en este año. Crecer en las relaciones con los demás. Dejar tanto resentimiento. Interesarnos por el otro. Mejorar las relaciones con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los padres, con los amigos, con los compañeros. Mejorar las relaciones interpersonales. Eso es crecer en gracia con los demás. Y crecer en la gracia de Dios. Buscar a Dios. Orarle. Meditar su palabra. Relacionarnos más y mejor con él. Obedecerle. Seguir su propósito en nuestra vida. Eso es crecer en gracia con Dios y con los hombres. Así crecía Jesús de una manera integral. Que nuestro propósito en este nuevo año sea el mismo. Crecer de una manera integral. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que se conecta con nosotros. Señor, ayúdanos a crecer de una manera integral. En nuestro espíritu, que es relación contigo. En nuestra alma, que son emociones, relaciones con los demás. En estar sanos en nuestros pensamientos y emociones. Pero también crecer en la parte física. Estar interesados en la salud, en el conocimiento. Porque somos templo de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos para poder tener este sano propósito en este año. Poder caminar en él. Crecer de manera integral en todas las áreas de nuestra vida. Una vez más, en tus manos entregamos este nuevo tiempo, este nuevo año. Bendice a cada amigo, cada amiga y sus familias. Y hoy te declaramos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Recuerde, mi amiga y mi amigo, seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Igual en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Telegram y en nuestra página web. El domingo 9 de enero compartimos el tema. Segundo desafío del año. Este segundo desafío del año nos dará claves para cumplir metas, propósitos y terminar este año en bendición, en prosperidad y en victoria. Recuerde este domingo 9 de enero, 10 de la mañana a través de un video estreno en nuestro canal de YouTube. Y el libro Diario de un Vencedor ya lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia. Versión digital en la versión Kindle para descargar en el celular o la versión física tapa blanda donde Amazon se lo imprime y se lo hace llegar a cualquier lugar del mundo. Si vive en Colombia, lo puede adquirir en www.rodrigorriaño.com. En la descripción de este video que está en YouTube, le comparto los enlaces donde puede adquirir el libro Diario de un Vencedor. Un abrazo y bendiciones para todos.